en esta memoria de los santos timoteo y tito los invito a hacer oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y porque tengo bien si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti es fácil cantarla pero cuando uno está frente al miedo no es fácil vivirlo te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos tu miedo a no ser aceptado a no ser amado a no encontrar la solución a ese problema a ese problema familiar habla con Jesús hablemos con Jesús que nos dirige su palabra del evangelio según San Marcos capítulo cuarto versículos del 26 al 32 también decía el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra duerma o se levante de noche o de día el grano brota y crece sin que él sepa cómo la tierra da el fruto por sí misma primero hierba luego espiga después trigo abundante en la espiga y cuando el fruto lo admite enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la ciega decía también con qué compararemos el reino de Dios con qué parábola lo expondremos es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y hechas ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra palabra del Señor nada es imposible para Dios confiémole nuestras vidas nuestras tristezas en ese reino de Dios que está presente en medio de nosotros como una semilla pequeña pequeña y 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